C.S. Lewis, el gran divorcio, un sueño. No, no hay salida. No hay cielo que contenga un poco de infierno. No hay plan que mantenga esto o aquello del demonio en nuestros corazones o en nuestros bolsillos. Nuestro Satán debe marcharse completamente. George MacDonald Prefacio Blake escribió Matrimonio del Cielo y del Infierno. Si escribo sobre su divorcio no es porque me considere digno antagonista de un genio tan grande, ni tampoco porque esté muy seguro de saber lo que quiso decir. Pero, en algún sentido, resulta perenne el intento de efectuar ese matrimonio. El intento se funda en la creencia de que la realidad nunca nos encara con un o, esto o lo otro absolutamente inevitable. De que si contamos con bastante habilidad y paciencia, y especialmente con el tiempo suficiente, siempre podremos hallar un modo de abrazar ambas alternativas. De que el mero desarrollo o ajuste refinamiento se las arreglará para tomar el mal en bien sin que se nos obligue a un rechazo total y definitivo de nada que nos guste retener o conservar. Me parece una creencia desastrosamente errónea. No se puede llevar todo el equipaje en cada viaje. Hay un viaje en el cual puede ser imprescindible dejar atrás hasta la mano derecha y el ojo derecho. No estamos viviendo en un mundo en que todos los caminos sean los radios de un círculo y donde, si lo seguimos bastante, llegaremos gradualmente entonces a estar más cerca y, al final, a reunirnos en el centro. Vivimos, más bien, en un mundo donde todo camino, a los pocos kilómetros, se bifurca y donde estos dos al poco tiempo vuelven a bifurcarse. En cada encrucijada debemos optar. La vida, incluso a nivel biológico, no se parece a un río sino a un árbol. No avanza hacia la unidad, se aparta de ella. Las criaturas se distancian más y más mientras más se perfeccionan. El bien, en tanto madura, continuamente se diferencia no sólo del mal sino de otros bienes. No creo que perezca todo el que escoge los caminos equivocados, pero su rescate consiste en hacerlo retornar al camino correcto. Una suma equivocada se puede corregir, pero solamente si se retrocede hasta encontrar el error y luego se vuelve a empezar desde allí. Nunca se la corrige con un mero seguir adelante. El mal se puede deshacer, pero no puede desarrollarse y convertirse en bien. El tiempo no lo cura. La urdimbre debe destejerse, paso a paso, nudo a nudo, o no se deshará. Todavía estamos en esto o lo otro. Si insistimos en conservar el infierno e incluso la tierra, no veremos el cielo. Si aceptamos el cielo, no podremos conservar ni el menor ni el más íntimo recuerdo del infierno. Creo, por cierto, que quienquiera que alcance el cielo descubrirá que no ha perdido lo que abandonó, aunque se haya arrancado el ojo derecho. Que allí estará el meollo de lo que verdaderamente buscó incluso en sus deseos más depravados, más allá de todo lo esperado, aguardándolo en las altas regiones. En ese sentido, será cierto para quienes completaron la jornada, y para ningún otro, la afirmación de que el bien es todo y el cielo está en todas partes. Pero nosotros que estamos a este extremo del camino, no debemos intentar un anticipo de esa visión retrospectiva. Si lo hacemos, es muy probable que abracemos la fantasía desastrosa de que todo es bueno, y hay cielo en todas partes. ¿Y qué decir entonces de la tierra? La tierra, creo, nadie la va a hallar. En última instancia, en sitio muy preciso, creo que la tierra, si se la escoge en lugar del cielo, resultará todo el tiempo sólo una región del infierno. Y creo que la tierra, si se la sitúa después que el cielo, resultará desde un principio una parte del mismo cielo. Sólo hay otras dos cosas que decir sobre este pequeño libro. En primer lugar, debo reconocer la deuda que tengo con un escritor cuyo nombre no recuerdo, y al cual leí hace varios años en una muy ilustrada revista norteamericana de lo que ellos llaman ciencia ficción. La calidad irrompible y tenaz de mi materia celestial me la sugirió él, aunque enfatizaba la fantasía con un propósito diferente y sumamente ingenioso. Su héroe viajaba hacia el pasado, y allí, muy adecuadamente, se topaba con gotas de lluvia que lo traspasaban como balas, y con bocadillos imposibles de morder, aunque se contara con la mayor fuerza imaginable. En el pasado, por supuesto, nada podía ser alterado. Yo, con menos originalidad, pero supongo, con igual propiedad, he transferido esto a lo eterno. Le ruego a este escritor, si alguna vez lee estas líneas, que acepte mis agradecimientos. Lo segundo es esto. Les ruego a los lectores que recuerden que esto es una fantasía. Contiene, por supuesto, o pretende tener una moraleja. Pero las condiciones transmortales solo son un supuesto imaginario. No pretenden adivinar ni especular sobre lo que realmente nos puede esperar. Lo último que deseo es provocar la curiosidad sobre detalles del otro mundo. C.S. Lewis, abril 1945. Hemos escuchado el prefacio del libro de C.S. Lewis. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 1. Capítulo 1. Al parecer, estaba en la cola del autobús, a un costado de una calle larga, sórdida. Terminaba la tarde y llovía. Había paseado durante horas por otras calles sórdidas, siempre bajo la lluvia y siempre a la luz del último atardecer. El tiempo parecía detenido en ese instante triste cuando solo unas pocas tiendas han encendido la luz y aún no hay bastante oscuridad para que sus escaparates luzcan alegres. Y tal como la tarde no terminaba de avanzar hacia la noche, así mis pasos no terminaban de llevarme a las zonas mejores de la ciudad. Por más lejos que fuera, solo hallaba decaídas casas de alojamiento, pequeñas tabaquerías, acumulaciones indistintas de las cuales colgaban afiches destrozados, bodegas sin ventanas, estaciones de cargas sin trenes, pequeñas librerías del tipo de las que venden las obras de Aristóteles. Nunca me topé con nadie, a excepción del grupo en la parada de autobús. Toda la ciudad parecía vacía. Creo que por eso me incluí en la cola. De inmediato tuve un golpe de suerte. Apenas me situé en la fila, una mujer pequeña, blanca, que debía estar delante de mí, le dijo a un hombre que parecía acompañarla. Muy bien, entonces no voy por ningún motivo. Allá tú. Y dejó la fila. Por favor, no te creas, dijo el hombre en tono muy digno. ¿Qué me importa ir? Solo he tratado de agradarte. Lo que yo sienta es, por supuesto, algo sin la menor importancia. Lo entiendo perfectamente. Y adecuando palabra y acción, también se marchó. Vaya, pensé yo, hemos ganado dos sitios. Quedé ahora junto a un hombre de muy baja estatura, ceñudo, que me miró de modo demasiado desfavorable y manifestó en voz innecesariamente alta al que tenía al lado. Estas son las cosas que aún no lo hacen pensar dos veces sobre este viaje. ¿Qué cosas? gruñó el otro, persona grande, carnosa. Bueno, dijo el breve, esta no es la sociedad a que estoy acostumbrado, por cierto. ¡Oh! dijo el grande, y luego mirándome. No le tolere ninguna broma, señor. Usted no le tiene miedo, ¿verdad? Como viera que yo no hacía el menor movimiento, se volvió a él breve y dijo, no estamos a su altura, ¿verdad? Un momento después golpeó al breve en el rostro y lo envió despatarrado a la cuneta. Dejémoslo descansar, dejémoslo descansar, dijo el grande a nadie en particular. Soy un hombre mortal y corriente, eso soy, y debo hacer respetar mis derechos como todo el mundo, ¿o no? Como el breve no manifestaba ninguna intención de volver a la fila, y muy pronto se marchó cojeando, me acerqué con cierta prudencia al grande, y me congratulé de haber ganado otro puesto más. Casi al mismo tiempo, dos jóvenes que estaban delante de él se marcharon del brazo. Se los veía tan de pantalones ceñidos, esbeltos, risueños, y de voz ligeramente aguda, que no pude asegurarme de su sexo, pero era evidente que preferían su mutua compañía y no la oportunidad de un asiento en el autobús. «Nunca entraremos todos», dijo una voz femenina algo quejumbrosa, unos cuatro puestos más adelante. «Le cambio el sitio por cinco libras, señora», dijo alguien. Sentí sonar las monedas y luego un grito femenino mezclado con carcajadas del resto de la gente. La engañada saltó de su lugar en busca del que la había timado, pero los demás inmediatamente apretaron filas y la dejaron fuera. Así que, por una causa u otra, la cola adquirió proporciones razonables mucho antes de la llegada del autobús. Era un vehículo maravilloso, resplandeciente de luz dorada, heráldicamente coloreado. El conductor parecía lleno de luz y solo utilizaba una mano para conducir. Agitaba la otra delante del rostro como para apartar el vapor grasoso de la lluvia. Un gruñido surgió de la fila apenas lo vieron. «Parece que lo pasa bien, ¿eh? Apuesto que, querido, ¿por qué no se comporta con naturalidad? Se cree demasiado importante para mirarnos. ¿Quién se cree?» Todos esos dorados y esas púrpuras, un desperdicio. ¿Por qué no gastarán ese dinero en las propiedades y casas de por aquí? Dios, me gustaría darle con todo en el oído. El aspecto del conductor no me parecía digno en absoluto de tales expresiones, a menos que la gente reaccionara por su aspecto de autoridad y su aparente decisión de realizar su trabajo. Mis compañeros lucharon como gallinas para introducirse en el autobús, aunque había sitio sobrado para todos. Fui el último en subir. El bus quedó a medio llenar y opté por sentarme atrás, lejos de los demás, pero un joven despeinado se me sentó al lado. Apenas lo hizo, el bus empezó a moverse. «Creí que no le molestaría que me siente con usted», dijo. «Porque he notado que experimenta lo mismo que yo con toda esta gente. No alcanzo a imaginar por qué han insistido en venir. No les gustará nada cuando lleguemos allí. Estarían mucho más cómodos en casa. Pero no es lo mismo ni para usted ni para mí». «¿Les gusta este lugar?» le pregunté. «Tanto como les gusta cualquier cosa», respondió. «Han tenido cines, pesca y negocios de papas fritas y propaganda y cuánto han querido. La asombrosa falta de cualquier tipo de vida intelectual no les preocupa. Apenas llegué aquí y noté que debía haber un error. Tenía que tomar el primer autobús, pero me dediqué a tratar de despertar a la gente. ¡Qué tontería! Me encontré con algunas personas que había conocido antes e intenté organizar un pequeño círculo, pero todos parecían haberse hundido hasta el nivel de esta zona. Incluso antes de llegar aquí tenía mis dudas sobre un hombre como Cyril Blellow. Siempre creí que estaba trabajando en una lengua falsa. Por lo menos era inteligente. Era posible escucharle alguna crítica digna de ser oída, aunque fuera un fracaso en el aspecto creador. Sin embargo, ahora parece que darle mera autocompasión. La última vez que intenté leerle algo de lo mío… «Espera un minuto. Me gustaría que usted mismo lo viera». Advertí con un estremecimiento que estaba sacando del bolsillo un grueso atado de papel escrito. Murmuré algo sobre que no tenía los anteojos. ¡Vaya, pero si hemos abandonado la tierra! Era verdad. A varios cientos de metros bajo nosotros, medio ocultos por la lluvia y la niebla, podían verse los techos húmedos de la ciudad, esparcidos sin interrupción hasta donde alcanzaba la vista. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este canal, Grasa Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita, para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.